De falas, no me lembro más de tu pecador, es como la sangre. Vosé tiene una, aquí, una pared vermelha. ¿Qué hay atrás del vermelho? Yo no sé. Si había branco, si había marrón, si había... ¿Qué es lo que había? No sé. Porque la tinta vermelha, esa tinta cubrió tuyo. Así es mi corazón. El pecado que está en mi corazón, Jesús pasa la tinta de la sangre y lo limpia. Y vosé no ve más el pecado. Dios no ve más tu pecado. Dios que ve, ve la sangre del cordero molado. Y cuando Él ve la sangre del cordero molado, Él te abraza como un filho. Si vosé ora a Dios como pecador, Dios no te escuta. Mas si vosé ora a Dios como un filho, santo, justo y perfecto, Dios te escuta, Dios te fala, y Dios te enseña, y Dios te guía. Él es tu mapa, Él es tu camino. Si Jesús faló eso y el camino, la verdad es la vida. Él faló. Yo soy el mapa para tu vida. En otras palabras, Él es la verdad. Cuando vosé ve un mapa, Él te guía a tu lugar. Ahora, el CPS nos guía a nuestro camino. Y nuestro CPS es el Espíritu Santo, que te está falando, no hace eso. Ese camino está errado. ¿Para qué más? Vosé va a ir a ese lugar. En ese lugar no te edifica. Amén. Y cuando vosé escuta esa voz interna, es de lo que te está falando tu espíritu. Vosé sabe lo que es ruido y lo que es bom. Vosé sabe lo que es cierto y lo que es errado. Entonces, ninguén te puede engañar. Ni Satanás puede engañar. Só que vosé se deja en la nada, escutando la voz del enemigo de Dios. Amén.